¿Qué es el desafío de la provincia? Y empezamos a charlar con Pablo de esta posibilidad. Luego vinieron otras reuniones, él me pidió tiempo porque él entendía que había algunas cuestiones en su tarea de presidente del Consejo Deliberante que debería saldar o llevar adelante. Y bueno, en estas horas él tomó la decisión que es el público, todos lo conocen, de renunciar con el determinable a su cargo de concejal en la Municipalidad de la Ciudad Capital. Y a partir de este momento se incorpora al gobierno provincial, una secretaría que en principio es la secretaría que ocupaba Carlos Molina en transporte. ¿Qué es el desafío de la Ciudad Capital? Gracias. 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 Susan American. ¡No me ha grabado fl melón en nuestro coche El motor garrí recomøre nuestro cor cubano si´s lo suficientesidad de unältivio que ha ocurrido. Y no hay ning SOITOR que van a aplicar su posición lo suficientemente. ¡No te haben! ¡No te y af proteinscan Enactores compañeros con elтеcuro, que nos acompañe a **** y a vivo somos su bienes de ambiente. Hola sea que basta. Gracias por ver el video.